Baby me fallaste, me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Lo verbo amar y mentir siempre los usaste Si tu objetivo era hundirme lo lograste ¿Por qué me está mintiendo? Si llevo tiempo que te noto muy distante Quizá por otra persona tú me cambiaste O de jugar con mi ilusión ya te cansaste Dime por qué eres así, te vas a caerme solo en la nada Dime tú qué va a hacer de mí Ahora dime pa' qué seguir Una pregunta quedó planteada Si mi de verdad tú eres feliz Baby me fallaste, me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Lo verbo amar y mentir siempre los usaste Si tu objetivo era hundirme lo lograste ¿Por qué me está mintiendo? Si llevo tiempo que te noto muy distante Quizá por otra persona tú me cambiaste O de jugar con mi ilusión ya te cansaste Dime por qué me dejaste ir Si me juraste nunca marcharte Nada es lo mismo ahora sin ti Si te gustó mucho, mi ilusión ya te cansaste